Pero bueno, voy a cantar a esta chacarera que le he hecho un homenaje a él. ¿Quieren escucharla? Pensar que te fuiste un día, Diego Armando Maradona, el mundo te está llorando, tu magia será historia. Historia de un niño humilde que tenía un sueño, de jugar en un mundial y ser campeón en su tiempo. Ponerse a su infinita del hombro al mundo entero, y la Argentina gritó, Diego, te quiero, te quiero. Te canto de corazón, Diego Armando Maradona, el mundo te está llorando, tu magia será historia. La camiseta argentina siempre fue tu amor eterno, la defendiste con furia, amor, pasión, sentimiento. Los pueblos siempre vibraron cuando escuchaban tu nombre, llegó el más grande de todos lados, secorio su nombre. Se fue la mano de Dios caminando hacia los cielos, su nombre siempre estará en la memoria del tiempo. Te canto de corazón, Diego Armando Maradona, el mundo te está llorando, tu magia será historia. ¡Fuerte, fuerte aplauso!